Juan Carlos Adriano Córdoba, de 24 años de edad, fue intervenido por el personal policial cuando realizaban un operativo contra mototaxistas informales. El hecho sucedió en la cuadra 6 del Girón Alfonso Ugarte. El joven presentaba una requisitoria aparentemente por agredir a su expareja. Adriano Córdoba, al momento de la intervención, señaló desconocer los motivos de su detención por parte del personal policial. El joven presentaba una reunión en el paralelo de Bellavista. Amigo, hay que avanzar, por favor. Ya terminé, ya terminé. ¿Para decir el motivo, amigo, por el cual tienen intervenido? Hoy un día recogería a la chica nada más, por ahí, por allá. ¿Pero tienes una orden de captura? Yo no sabía por qué, porque, mire, yo tengo mi audiencia para el 30 de este mes de diciembre, nada más. ¿De qué? ¿Por qué motivo? Por, este, comenzaron mi audiencia. ¿Ah? ¿Cuál es el motivo, amigo? ¿Cuál es el motivo, amigo, por que tú ibas a responder la justicia? Ah, cuéntame. Asimismo, dijo que el 30 de diciembre tiene una audiencia para ver su caso. Por ello, era extraño que lo intervengan sin motivo alguno. Pero, ¿cuál ha sido el delito? Problema familiar, nada más. ¿Violencia familiar? ¿Se has golpeado a tu esposa? ¿Mamá, qué hijo? Sí, siempre. ¿De qué parte eres, amigo? ¿En Piura? O sea, en Piura tengo... ¿Cuánto día estás por acá, por tu lado? No, yo estoy por acá. Hoy día de mañana recogeré a la señora nada más. ¿Ya? ¿Y de ahí? Yo vivo en Nueva Cajamarca. Mi adiós es el 30 de diciembre en Nueva Cajamarca. ¿30 de? Diciembre de este mes. O sea, ahorita no debería ser tu audiencia. No debería ser. Bueno, el 30 de mañana pasado, ¿qué ya, pe? Ya, ¿y cuál es el delito que te imputan? No sé, que dicen que tengo una orden de captura. No sé. Ahora, si yo tengo una orden de captura, si el 30 es para presentarme allá. ¿Tú lo sabías? No, no lo sabía. ¿Pero por qué es tu audiencia? Es por una... ¿Cómo se llama? Problema familiar que he tenido, pe. Hace tiempito atrás, ya. Ya. ¿Estás siendo de pasajero con la señora? Sí, estoy siendo de pasajero para ir a Nueva Cajamarca. Para estar allá, para mi audiencia, para el 30. ¿Está viniendo? Sí, está viniendo. ¿La señora está aquí? ¿Usted quién era? Confirma, confirma. Es una amiga, vine a recoger el armado. ¿Pero te das con la sorpresa? ¿Qué, qué? ¿Me doy con esa pesa? ¿Por acá? Pero por violencia familiar no creo que te puedan tener así, ¿no? No, no lo sé. Es un caso más complejo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Por su parte, Esteban Macedo Toanama, encargado del operativo, indicó que el mismo no solo se realiza con el fin de detectar motocarristas sin permiso de circulación, sino también para contrarrestar la delincuencia en sus distintas modalidades. Sí, estamos ya verificando a vehículos trimóviles que aún no cuentan con la habilitación vehicular o, por lo contrario, tienen la habilitación, han hecho ya su trámite de la habilitación vehicular, pero no han ido a recoger. Por eso se les está pidiendo a nosotros, amigos motocarristas, conductores, que se acercan ya al canchón municipal porque ahí están ya sus habilitaciones vehiculares, los que ya han hecho su trámite correspondiente. ¿Cómo se está viendo el trabajo? Sí, el trabajo en conjunto que estamos haciendo ya con la Policía Nacional y Fiscalización, sí, algunos nos están diciendo que de acá ya se acercan ya a la oficina a recoger sus respectivas habilitaciones vehiculares. Cuéntanos, en general, el porcentaje de motocarristas que tienen sus permisos y no recogen, ¿cuántos seríamos, por lo menos? Ya, el porcentaje estamos hablando de un aproximado más o menos ya de 15 mil motocarristas más o menos. ¿Y aquí sí que no van a recoger? Que no van a recoger sus habilitaciones vehiculares. ¿Qué pasa cuando no van a recoger? Ese es el motivo que ahorita estamos haciendo el operativo ya, conjuntamente con los efectivos, para ya motivarlos que se vayan a recoger sus habilitaciones vehiculares. Es de lo contrario, ya se les está imponiendo la papeleta. ¿Cuánto es la papeleta que se impone? Eh, 248 soles. Antes de los 7 días, el 50% del descuento. Finalmente, el funcionario dijo que ese tipo de operativos continuarán en diferentes partes de la ciudad de Tarapoto, con el fin de garantizar que los mototaxistas ofrezcan un servicio de calidad con la respectiva documentación en regla. ¿Este operativo va a continuar? Sí, se va a continuar, se va a continuar con este operativo ya para, así mismo, invocar a nuestros amigos motocarristas que se acercan ya al depósito municipal, en este caso a tránsito, a recoger su habilitación vehicular. No por, no perjudicarlos con el tema de las papeletas, porque ponerles una papeleta ya es ir contra sus economías, pudiendo ir a recoger sus papeletas, que diga, sus habilitaciones vehiculares ahí en el canchón municipal. ¿Y qué pasa con las personas que no cuentan con este permiso? A eso le están poniendo ahorita la papeleta. Sí, sí. Se le están poniendo la papeleta sí o sí. ¿Qué se demuestra para poder saber que ellos sí portan? Ya, eh, el fiscalizador se acerca al conductor, le solicita la habilitación vehicular, y el conductor tiene que demostrar que sí, verdaderamente tiene la habilitación vehicular. Si tiene la habilitación vehicular, puede seguir, eh, normalmente. Y en el caso de los que no tienen, pero sí cuentan uno en el municipio y no recoge, ¿cómo están comportándose? Claro, está en el sistema. Claro, está en el sistema, nosotros llamamos, ahí hay una señorita que nos responde al llamado. Si está en el Celeste Oriente, se le dice.